Hola, bienvenido a otro segmento de Hoy con Claudia. Aquí representando, orgullosamente representando a la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos del Estado de la Florida, que es una organización sin fines de lucro destinada a protegerlo, a educar al público sobre sus derechos en el campo de la salud mental. Y algo muy importante es que nos aseguramos de que cualquier violación cometida por la industria de la psiquiatría se han denunciado a las autoridades competentes. Y para eso, por favor, nos pueden llamar al 1-800-869-2247, 1-800-869-2247. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? Pues siguiendo la secuencia de nuestros programas con respecto al derecho de los padres en el Estado de la Florida, que comentamos el proyecto que ha sido diseñado por la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos de aquí en el Estado de la Florida, que es los derechos de los padres en este Estado, que es un folleto que pueden tomar gratuitamente desde nuestra organización, repito, en forma gratuita porque no cobramos por ninguno de nuestros servicios. Y hoy, continuando con la secuencia del contenido de este folleto, que está contenido en la ley, les voy a leer otro pedacito que es referido, bien importante, cuáles son los cuidados de la salud y la salud mental. Y leo. Como padre en Florida, tienes el derecho de tomar las decisiones en materia de cuidado de salud física y mental de tu hijo menor de edad, a menos que sea prohibido por la ley. Como padre en Florida, tienes el derecho a tomar decisiones médicas para remediar cualquier necesidad de tu hijo menor de edad. Estos son asuntos que se tratan entre tú, tus hijos menores de edad y el médico o practicante de tu preferencia. Como padre en Florida, tienes el derecho a eximir a tu hijo menor de edad de vacunas e inmunizaciones por razones religiosas. Desgraciadamente, en otros lugares no es así. Como padre en Florida, tienes el derecho de ayudar a tu hijo o hija menor de edad en tiempos de crisis antes de la iniciación de una examinación psiquiátrica involuntaria, al menos que haya una probabilidad sustancial de que sin cuidados o tratamiento tu hijo menor de edad causará en un futuro cercano un daño corporal a sí mismo o a otros evidenciado por su reciente conducta. Esto es muy importante cuando es con la aplicación de la ley Baker, que es una cosa muy distinta a alguien que está matando a alguien con un cuchillo, a otro que está diciendo, ay, te voy a matar, porque los niños dramatizan, los niños hacen cosas, los niños, por ejemplo, si el novio deja a la niña, a la novia que tiene 14 años y ya dice, me quiero morir, ya le aplican la ley Baker, eso no es así y no es correcto. Y usted como padre o madre tiene derecho y este es su derecho a defender a su hijo en caso de una aplicación de la ley Baker incorrecta. Y aquí le sigue leyendo el folleto, es que me emociona y me caloro. Y entonces como padre en Florida tienes el derecho de ser notificado de inmediato si tu hijo menor de edad es removido de la escuela, del transporte escolar o de cualquier actividad patrocinada por la escuela a fin de ser trasladado a una instalación de cuidado o de examinación involuntaria. Aquí vamos a lo mismo de lo que le explicaba. Como padre en Florida tienes el derecho de rehusar al suministro de drogas psicotrópicas o psiquiátricas a tu hijo menor de edad como requerimiento obligatorio para asistir o participar en los servicios de una escuela pública. No señora, mi hijo no me lo va a drogar. Como padre en Florida tienes el derecho de rehusar a una examinación psicológica de tu hijo menor de edad. A mí tampoco me le van a poner una etiqueta a mi hijo que diga que es maníaco depresivo o que es bipolar. Porque la gente se deprime y la gente está feliz un día y pasan cosas en la vida y uno se puede poner triste, se puede poner contento. Esa es la vida. Aquí siguiendo con lo que dice el folleto, como padre en Florida tienes el derecho de excluir a tu hijo menor de edad de cualquier servicio ofrecido por el programa de servicios de salud a la escuela mediante una solicitud por escrito. Como padre en Florida tienes el derecho de acceso y revisión de todos los registros médicos, informes e historial médicos de tu hijo menor de edad, al menos que sea prohibido por ley o que tú mismo estés bajo investigación por un crimen cometido contra tu hijo menor de edad. Y la agencia o agente investigando solicita que la información no se divulgue. Estos son casos extremadamente extremos. Pues aquí les di un resumen de todos los derechos que usted tiene como padre, madre, tutor, curador de su menor hijo. Por favor, púselo. Apréndaselo para que pueda tener una vida mucho más tranquila con respecto a su menor hijo porque los niños a veces dan mortificaciones y cosas, pero no siempre es tan grave como uno cree. Y para eso, por favor, llámenos al 1-800-869-2247 y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!